Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión, OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonizanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. OM Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número, WhatsApp 2225-777786, 2225-777786. Deporte, ambiente y salud. Cultura saludable en 360 grados. Iniciemos. Saludos a todos, queridos amigos. Espero que estén muy, pero muy bien, amigos de OM Radio y de DAS. Deporte, ambiente y salud. Como ya pueden ver, estoy súper bien acompañado de nuestra queridísima terapeuta, Lore. Hola, mucho gusto a todos. Muy bien, Toño. Que ahorita he platicado con ella, antes aquí de entrar a cabina. Y creo que los dos tuvimos un fin de semana bastante agitado, ¿verdad, Lore? Sí, así es. Un poco movido. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que podamos llevar a mucha gente y a cada vez mayor número de gente, pues este tema de la salud y que podamos también comprender, pues mejor nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces nos da lata. Sí, así es. Mucha lata, mucho, ¿eh? Así es. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, pues ya pasó el primer fin de semana de marzo y en este mes inicia ni más ni menos que la primavera. Entonces, amigos y amigas, sabemos que ya están deseando el calorcito. Luego no se quejen que mucho sol, que el sol me quema. O no, Lore, luego les quejamos. Durante el invierno todo el mundo dice, ah, que la garganta, que los problemas respiratorios. Sí, así es. Y ahorita se van a empezar a quejar de la intensidad del sol. Así que no se quejen. Querían vivir en Puebla, ¿verdad? Así que ahora se aguantan. Bueno, muy bien, amigos. Pues vamos a empezar con estos dos temas increíbles que la verdad nos trajo Lore y nos preparó. Quiero decirles que Lore es una profesionista súper aplicada, siempre documenta súper bien sus temas y ojalá tú tengas ahorita las antenas bien puestas porque vamos a compartir estos puntos. Que bueno, independientemente de lo que vayas a ver y a escuchar, también van a estar los enlaces más adelante para que los puedas ver en vivo. Perdón, ya no en vivo, pero ya los puedas ver a la hora que tú quieras on demand, ¿va? Y bueno, pues vamos a empezar platicando con Lore sobre este tema. ¿Por qué? Hablando ya sobre el tema de la importancia de la actividad física en los niños. ¿Por qué hoy en día, Lore, por qué consideramos bajo el punto de vista terapéutico y fisioterapéutico ponerle atención a este punto de la actividad para los niños? Bueno, antes que nada, pues buenos días. Yo ahorita les traje este tema que es de actividad física en niños, ya que mucha gente igual, pues ahorita que tienen a sus niños en casa, que están ahí un poquito con ellos, pues hay a veces que no les ponen como que esa atención en cuanto a actividad física, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quiero hacerles entender es que la actividad física en los niños es primordial, que desde chiquitos las aprendan o que empiecen a hacer ellos actividad física, porque van a hacer que tengan menos riesgos de enfermedades de grandes, ¿sale? Es muy común aquí en México que la mayoría de gente tengamos enfermedades, ¿no? Ya sea obesidad, hipertensión, diabetes, porque nos encanta comer. Pues sí, es uno de nuestros hobbies favoritos. Y más con la comida mexicana, ¿no? Que trae grasa por todos lados. Exacto. Entonces, si nosotros desde chiquitos enseñamos a nuestros hijos, a los niños, a tener una vida saludable, a que empiecen a hacer ejercicio, a que se desarrollen físicamente y todo, pues de grandes va a ser menos difícil para ellos. Ya van a tener como que eso desde chiquitos, de que tengo que alimentarme bien, tengo que hacer actividad física, y no enseñarles ya que están grandes y que es un poco más difícil que aprendan o que se adapten a esa parte, ¿no? Se les forma una cultura, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tratamos desde que chicos, pues los enseñemos de que eso es bueno para él, para su salud, y que le va a traer muchos beneficios, ¿no? Exacto. Tanto en todos los aspectos. Entonces, eso es lo que, la importancia de que los niños hagan. Esa es la importancia, ¿verdad? Y eso es bien importante. A ver si precisamente destacar primero a dónde. Roger, ¿en qué cámara estamos? ¿De esta o de esta? En esta. A de esta, perfecto. Va. De repente ando viendo a todas las cámaras. Ok, perfecto. Entonces, oigan, antes que nada y antes que continuar, quiero darle su felicitación a Lore por el Día de la Mujer. Muchas gracias. El Día de la Mujer, la verdad es que no debería ser un solo día, sino que deberíamos de saber, y eso, así que conociendo a los de mi género, chicos, deberemos de estar agradecidos, porque la verdad es que si nos podemos volver unos verdaderos hombrecitos, pues es gracias a la compañía de una mujer. Entonces, pues felicidades, y muchas, muchas felicidades, y gracias a Armando Garduño, que me lo recuerdas, porque sí es bien importante ese tema, y bueno, darle su lugar en este espacio. Saludos también a Martín Tolosa de ABC Sport, que está conectado, mi querido Martín, te mando un saludo, a Mónica Alejandra, y a mi querida Angie Vázquez, que también siempre nos manda saludos y porras. Muchas gracias. Mucho menos problemas de grandes, o mucho menos problemas de adquirir alguna enfermedad, ¿no? Algún tipo de diabetes, que es diabetes tipo 2, que son como que de las más comunes, obesidad, como saben, igual México es de los, este, de los países que más niños obesos tenemos, entonces, creo que es una de las cosas que tenemos que poner mucha atención de por qué estamos en esos lugares, ¿no? Es muy cierto. Entonces, este, también va a ayudar a que el niño controle sus sistemas, este, tanto de coordinación, como igual ayuda a desarrollar más su, su conducto intelectual. Entonces, este, va a hacer que el niño, por ejemplo, a esta edad, bueno, a la edad de los niños, el ejercicio no es tanto como en la edad de los adultos, ¿no? No es tanto que les vayas a poner a hacer unas pesas, no es tanto que lo vayas a meter a un gimnasio, cosas así. Sí, es un poquito más con juegos de recreativos, entonces, ayudan a ponerlos a, a este, pues a tratar de resolver cosas que, este, que tal vez si en la vida adulta les van a ayudar, ¿no? Exacto, muchas veces la actividad para los niños no tiene que ser deporte, amigos, no los quieran poner a correr dos, cinco kilómetros, de eso no se trata, ¿verdad? Sino que hay que utilizar las actividades deportivas, hay que utilizar las mismas actividades de diversión, ¿verdad? Como juegos. Sí, así es, es más que nada, bueno, en esa edad es más que nada juegos, aparte igual en esa edad ya aprende, bueno, les enseña a, este, a desarrollarse un poquito en los deportes, ¿no? A que les, a que les guste un deporte, por ejemplo, en los niños es, este, un poquito más común que siempre el fútbol, ¿no? Es como de lo más común que, que aprendan a jugar. ¿Qué les enseña esto? ¿Qué les enseña estar en un deporte? Les enseña compañerismo, les enseñan que tienen que ser, este, que tienen que ser constantes para llegar a un resultado, les enseña a ganar, les enseña a perder, que son cosas. Ser competitivos. Exactamente, ser competitivos, este, que tengan que estar, este, comprometidos con, con el deporte, a que vayan a los entrenamientos, a que vayan a cosas. Exacto, tener esa disciplina, ¿no? Exactamente. Que, ojo amigos, el ser competitivo, ¿qué significa? Y eso es algo bien importante que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones. Para poder, ser competitivo significa dar mi mejor esfuerzo hoy y mañana también. Ser competitivo no significa ponerle el pie al defunto para que yo gane. Eso es algo bien importante que, bueno, tenemos que aprender a desarrollar en las nuevas generaciones. Me decía una vez mi padre, y tiene toda la razón, en paz descanse, me dice, mira Toño, tú tienes que ser, buscar ser el mejor en lo que puedas. Así es. Y cuando veas que no puedes ser el mejor, también tienes que ser lo suficientemente humilde para aprender del mejor. Así es. Y quizás algún día lo seas, ¿no? Entonces, creo que también, en eso influye mucho la competitividad, ¿verdad? Sí. La competitividad con buena conciencia. Sí, exactamente, como les digo, también les enseña a ganar y a perder, ¿no? A saber perder, a saber ganar, que son cosas que después, tal vez de grande les van a ayudar mucho. Y también les ayuda mucho en cuanto al autoestima. Un niño, es mucho de lo que le dicen. Por ejemplo, hay veces que he visto que hay niños un poquito, este, gorditos, así, y que les dicen, llega, no sé, la tía o algo, y les dicen, es que tu hijo está gordito. El niño, obviamente, al escuchar eso, se siente mal, se siente, hacen que se sienta mal, hacen que, este, que entre como en una depresión y todo. Entonces, un niño que está saludable, que está sano, pues se siente bien con él mismo, se siente bien estando, pudiendo correr de aquí para allá, saltar, estar, este, escalando cosas ahí. Entonces, también les ayuda mucho en esa parte que es, este, fundamental en esta etapa, ¿no? Que es, este, la etapa como para que se desarrollen en todos los aspectos, tanto como, este, en lo intelectual, en todo, pero es ahí donde nosotros, o, este, tenemos que hacerlos, como que desarrollar desde esa parte, ¿no? Exacto. Hacerlos enseñar cosas que después en el futuro les va a servir bastante. Que ellos deseen y les guste estar saludable, ¿no? Exactamente. Muchas veces también entre los niños observamos, y lo podemos ver si nos acercamos a cualquier parque de diversiones, vemos el que se puede subir con mucha facilidad y el gordito que apenas, pues, ahí la llora y a veces hay algunos juegos a los que no se puede subir. Sí, exactamente. Entonces, si tú le enseñas una cultura saludable con respeto a tu hijo, él va a desear siempre permanecer saludable, ¿verdad? Así es. Pues, porque se da cuenta que obviamente tiene mucho más movilidad, tiene más energía, y pues eso, naturalmente, de forma inconsciente, va a seguir los consejos que le llevan a permanecer así, ¿correcto? Exactamente. Muy bien, platícanos entonces, dentro de los beneficios, ya me dijiste, bueno, y la obesidad, un poquito sobre obesidad infantil, es un tema difícil, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, como les decía, un poquito de la obesidad, pues en México tan siquiera el 34% de los niños son obesos, o sea, una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que tenemos que ir combatiendo, porque, este, ¿qué nos causa la obesidad? Pues, muchísimas enfermedades que por la misma obesidad nos puede llevar a que tengamos una vida no tan saludable y que en algún momento, pues, por eso se nos complique alguna otra enfermedad, que podamos tener riesgos. Lo mismo que ahorita, con esta enfermedad que ahorita está, el COVID, saben que la obesidad igual es una de esas cosas, entonces, hay que tratar de enseñarlos desde chicos a que eso no es bueno, o sea, sí sabemos que, pues, la comida de acá es muy rica, todo, pero tenemos que aprender a, como que saber llevarla, ¿no? No, no que todos los días desayunamos con memelitas, con, con, este, cosas así, entonces, tenemos que saber qué momentos, tal vez, si podemos darnos como que, bueno, hoy sí me como una, pero mañana, pues, tal vez voy a correr. Pero es una excepción. Exactamente. Y los hijos también tienen que aprender a diferenciar entre la comida nutritiva y la comida recreativa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si es que se le puede llamar comida recreativa, porque la verdad es que a veces no tiene mucho sentido, francamente, pero es muy importante, amigos y amigas que nos escuchan, que, que nuestros hijos aprendan a diferenciar eso y que sepan que la comida recreativa, pues, está bien, es eventual, es una excepción, es un premio, es, digamos, de una ocasión entre, digamos, en un fin de semana o algo así, Sí, pero lo que es normal y lo que es ordinario, pues, es que comas de manera natural, de manera saludable. Y, obvio, en esto, aplicar la regla de que mientras menos procesos pasen los alimentos, mejor, ¿no? Exactamente. Sí, es más que nada como que saberlas enseñar a que hay cosas buenas, hay cosas malas, que tal vez, y, este, en un momento puedes comerlas, pero no es de diario, ¿no? Como que enseñarlas un poquito. Exacto. Muy bien, y muchas gracias, les vamos a, les vamos a mandar saludos a quienes nos están saludando aquí, Adriana Muñoz, Adriana, saludos, Mati Reyes, mi querida Mati, saludos a todas las chicas de Das Runners, a todo el equipo, bueno, pues, aquí estoy acompañada por una de ellas, mi querida Lore, felicidades a las Das Runners, y también a Luz Osorio Altamirano, mi querida Luz, muchas, muchos saludos, un abrazo fraterno. Platícanos, mi querida Lore, ¿qué tipo de actividades deben realizar los niños? Bueno, en este caso, como comentaba, en los niños no es tanto que los pongas como en un lugar cerrado y decirles, vas a hacer esto y esto, ¿no? Bueno, obviamente, es dependiendo de las edades, pero, este, en los niños es más como una forma de juego, una forma de, de, este, de que puedan interactuar tal vez con otra gente. Ahorita tal vez por esto no podemos como que mucho interactuar, pero una de las opciones, pues, no sé, hay veces que ahorita he visto que en algunas escuelas les ponen, este, clases de, de ejercicio, o sea, los ponen a hacer ejercicios en la misma escuela como si fuera, este, educación física, ¿no? Pero se las ponen online y están ahí haciendo cada quien su ejercicio en su casa. Eso, la verdad, es que es muy bueno, o sea, es muy bueno para ellos. Y, pues, qué bueno por esas escuelas que aún así implementan todavía esa parte de educación física, porque en ellos ahorita es muy importante. Más que están todo el día pegados ahí en una computadora. Exacto. Y, pues, viendo las clases, tienen que tener un momento como de relajación y de ese estrés, que también el ejercicio mismo se los va a dar, ¿no? Cierto. Recuerden, amigos, que ya hemos platicado sobre este tema de la memoria neuromuscular. ¿Cómo puedes lograr que tus células musculares almacenen más de un solo núcleo y eso no hay otra? No te lo da ningún suplemento, ninguna comida, ni horas de sueño extra, te lo da la actividad física. Nada te lo da, ¿verdad, Lore? Exactamente. Entonces, eso no se puede ir a comprar a la tienda, que me compro unos cuantos núcleos y me los inyecto. Eso no se puede hacer, amigos. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿qué tiempo? Más o menos una sesión, digamos, promedio, diaria para un niño, ¿cuánto debería durar? Bueno, el tiempo que recomiendan, igual la OMS, es de una hora de actividad física, ¿sale? Una hora mínimo de actividad física. Obviamente, hay veces que no se dan cuenta de que está haciendo actividad física porque mientras tú estás jugando con él, por ejemplo, hay veces que los niños se ponen de, mamá, vamos a jugar a las escondiditas, o mamá, vamos a, este, hay niños que les gusta bailar, ¿no? Vamos a bailar o así, esa es actividad física. O sea, no necesitan a fuerza estar así como que llevar una rutina para que lo consideren como actividad física. Sino que en ellos, en los niños, es hacer juegos entre la familia de que, no, pues ahora yo te correteo a ti, ahora tú a mí, este, estoy subiendo las escaleras y ya corrí o así. Eso, eso se considera en los niños de actividad física. Incluso los, por ejemplo, los juegos de piso, ¿no? El avión o los, este, ay, ya no me acuerdo cómo se llama el otro, el que es así como de círculo, el que pinta así de cada quien tiene un país. Cada quien tiene un país, no me acuerdo. Pero ese tipo de juegos, amigos y amigas, son muy sanos. Muchas mamás ahorita me van a decir, ¿cómo una hora? Si yo a los 10 minutos de jugar conmigo ya me cansé. Ah, bueno, entonces, bueno, no tienes todo el tiempo que estar haciendo lo mismo que él hace. Sí, claro. Recuerda que para que un niño pueda activarse, pues tú solamente le tienes que poner la muestra y después, pues bueno, irlo checando para que haga esas rutinas o esos ejercicios. Entonces, obvio, si haces un juego interactivo o donde haces equipos, pues ahí sí le tienes que entrar. Pero tú tienes y a final de cuentas hay que detectar, pues, qué es lo que le gusta, ¿verdad? A lo mejor le juegan más, le gustan más los juegos de pelota. Sí, exactamente. Entonces, buscarles diferentes tipos de pelota, ¿no? A lo mejor le puedes enseñar voleibol o le puedes enseñar simplemente a pasarse la pelota para tener un poquito de coordinación motriz, cosas de ese tipo también, ¿no? Sí, exactamente. Tiene que saber qué le gusta a su hijo y así igual lo aprenden un poquito de él, ¿no? Yo sé que ahorita igual todos están con mucho trabajo, las mamás que tienen que estar todo el día ahí en la casa, en la computadora y todavía ver al niño y así. Sí, pero pues denle ese poquito de tiempo o denle un ratito en el que ustedes también hasta se van a desestresar por estar jugando con ellos y por hacer esta actividad que para él va a ser fundamental para que después en el futuro él sepa que tiene que hacer actividad física, que es bueno hacer ejercicio y que se le haga como un hábito, ¿no? Algo que no tenga que hacer porque lo están obligando, sino por gusto más que nada. Exacto. Que no lo sienta que es una materia que tiene que pasar. Exactamente. Sino que sienta que es un momento de recreación donde se puede olvidar de la pantalla, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Así. Eso es algo bonito. Y bueno, algo padrísimo es que así que lo puedes ir, digamos, diversificando de acuerdo a la edad de tu hijo, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que te comentaba, doña. O sea, es dependiendo un poquito de la edad porque no le puedes poner como que a un niño chiquito, a un bebé o algo, lo mismo que una actividad de un niño de 12 años, ¿no? Que no es para nada igual. Entonces, este... Ajá. Pensando en la edad, ajá, como por ejemplo los pequeñitos, los que digamos son bebecitos, ¿sí se puede todavía desde esa edad? Sí, de hecho, es fundamental que igual desde bebés, ustedes empiecen a hacerlos que jueguen, que rueden, que todo, porque ahí también se dan cuenta de que también viene su hijo, ¿no? Ahí luego se dan cuenta las mamás. Ustedes como mamás saben que todos los bebés llevan unas etapas en las que a esta edad tienen que ya saber gatear, a esta edad tienen que saber ya caminar, ¿no? Entonces, cuando se pasan mucho de esas edades, es que tal vez ya traen un retraso en el desarrollo psicomotor o algo, entonces es cuando dices, bueno, tengo que checar qué es lo que tiene, si hay algo más, si solo es un retraso en el desarrollo, si es algo más grave o algo, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros por eso les decimos que jueguen y que aprendan a conocer a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en los lactantes es mucho de hacer juegos en el suelo, de que se puedan rodar, de que se puedan, tal vez, algunos como gatear, movimientos en los brazos, en las piernas, que sepan que todo, que todo, este, funciona bien, ¿no? Por así decirlo, que todo se mueve correctamente, porque hay veces que, no, que un bracito sí lo mueve y el otro casi no. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta y, este, y conocen un poco a, pues, a su bebé, ¿no? Y, por ejemplo, una mamá que tuviera un poquito la duda de si su, si su bebé, su pequeñito, ya está haciendo movimientos de acuerdo a su edad o no, es decir, ese tipo de pruebas o de observaciones o análisis, ¿los pueden hacer ustedes, los terapeutas, los fisioterapeutas? Sí, de hecho, este, igual, por ejemplo, cuando hay alguna parte que las mamás dicen, es que ya tiene que haber caminado y no camina, ¿no? O sea, luego me llegan así, es que no camina y no camina y no camina. Bueno, nosotros hacemos un análisis de por qué no camina, ¿no? Puede ser por muchas opciones, tal vez si tenga que, en el piecito algo, o sea, que no apoye bien o que no tenga la suficiente fuerza todavía en las piernas, porque no le hicieron muy bien, este, el desarrollo, en esa parte en la que les digo que los tienen que poner a jugar o hacer actividad para que sepan, este, para que ellos mismos agarren fuerza y todo, ¿no? Entonces, tanto pueden ir como, pues, al pediatra, que es, este, que es el que les va a dar como el diagnóstico, pues, médico, como con nosotros, que es el que les vamos a dar el diagnóstico fisioterapéutico. Entonces, nosotros sí podemos, este, también ayudar en esa parte. Perfecto. Ok, eso es muy importante. Ahora, vamos a brincar un poquito sobre la edad. Ahora, después de ahí seguiría, digamos, la edad de preescolar, digamos, ¿no? Porque es ya cuando ya, pues, ya caminan, ya... Sí. Ahora sí que ahí sí, Dios guarde la hora, ¿no? A subir todos los muñequitos, porque ya todos lo tiran, ¿no? Sí. Esa edad de preescolar, más o menos, ¿qué les conviene en esa edad? En esa edad, yo creo que es la edad que más es fundamental para ellos, porque es cuando a todos les entra duda, ¿no? De que si me escalo acá, ¿qué va a pasar? Que si hago esto, ¿qué va a pasar? Entonces, ustedes no traten de detenerlos en esa etapa. O sea, ustedes vayan con ellos, más bien, y ayúdenlos a que ellos solitos aprendan a descubrir las cosas. Que si se tiene que caer, se va a tener que caer. Sí, claro. Es más, es parte de la vida. Si todo el tiempo lo estás cuidando para que no se caiga, el día que se caiga sin tu presencia, se va a barder Troya, ¿o no? No, pues déjalo, déjalo que se caiga de repente que, bueno, obviamente estás cuidando su integridad física. Sí, exactamente, es lo que les digo, vayan con ellos, o sea, vayan cuidando que tal vez si se va a caer, pues sea poquito, bueno, un responcito. Que se caiga en cámara lenta. O así, ¿no? No, que se vaya a ir de cabeza o cosas, ¿no? Claro, sí. Pero sí, ahí es donde tienen que dejarlos aprender en todos, ahí es donde a veces aprenden a andar en bici, que esa es una de las actividades que, pues más o menos, como en esa edad, algunos empiezan a aprender a nadar, algunos ya empiezan a saltar la cuerda, que les gusta saltar la cuerda. Que son ejercicios que ya requieren más coordinación, ¿correcto? Exactamente, ya requieren un poquito más de coordinación, columpiarse también, eso también es como parte de una actividad. Por ejemplo, los juegos, donde te subes, te resbalas. Normalmente, que se empiezan a subir y todo, también ahí ya están haciendo actividad, ya están fortaleciendo todos sus brazos, sus piernas, están haciendo como que una sincronización de que debe de ir un brazo y un pie, un brazo y un pie. Como subir una escalera, ¿no? Exactamente, entonces, toda esa parte ustedes déjenla, bueno, déjenlos que… Que exploren. Que exploren, exactamente. No los detengan por miedo ustedes a que les vaya a pasar algo, ¿no? Porque yo creo que no hay persona aquí que no se haya caído alguna vez o que le haya pasado algo o que se haya tenido un raspón o algo, ¿no? Todos nos han pasado, todo nos va a pasar, entonces mejor pues dejarlos que ellos experimenten y al mismo tiempo pues… Que exploren el mundo. Que se diviertan, ¿no? Si están en una reunión en donde todos están y el hijo se mete abajo de la mesa a verle las piernas a todos, déjenlo que exploren. Déjenlo que exploren. Pero bueno, es parte de los niños, ¿no? Que les gusta ahora sí que jugar un poquito al ensayo y error, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, qué bueno, eso es algo muy importante. Ahora, venimos, ya entramos a la parte de la edad escolar, digamos, ¿no? Donde ya son niños y ya prácticamente adolescentes. Ahí, ¿qué actividades se recomiendan? Bueno, ahí ya es como… ya tienen un poquito de… pues más edad, ya saben qué están haciendo, que ya tienen un poquito más de fortalecido el cuerpo todo. Ahí ya se recomienda un poquito más en cuanto a deportes, a actividades que tal vez lleven como que más gente, que sepan aprender un poquito más de todo eso, de compañerismo, de competición, de todo eso, ¿no? Ahí ya igual está un poquito más recomendado que hagan actividad física diaria. Tal vez si, por ejemplo, de bebés o así, tal vez un día sí, al otro día el bebé se quiere dormir todo el día, déjenlo dormir, ¿no? No es como de hoy, también tienes que hacer ejercicio, bebé, ¿no? Sino que en esta edad ya es un poquito que… ya aprendan a que todos los días pues deben hacer un poquito de actividad física. Ahí es cuando pueden ya meterlo… bueno, meterlos a algún deporte. Igual un deporte que a ellos les guste, ¿no? No traten de escoger los deportes por ellos porque hay muchas veces, me ha tocado que papás dicen, no, que él va a ser futbolista profesional y ya. Y ahí el pobre niño, ¿no? O la niña del ballet o así, entonces… Yo estudié ballet y quiero que mi hija baile el cascanueces. Y ahí está. Por favor, a lo mejor a tu hija lo que le gusta es tocar el violoncelo. Por favor, sean conscientes y observadores. Confieso que yo también sí, de vez en cuando la regué, lo metí al fútbol y le odiaba el fútbol. Y bueno, me di cuenta que tampoco le gustaba correr. Dije, bueno, hijo, a ver, aquí la idea es que tú hagas un deporte, tú elige el deporte. Y bueno, pues se sale a caminar con los perros, se sale a correr. Está bien, la verdad es que cada uno ya va agarrando su patín, ¿no? Sí, exactamente, ahí es donde ellos eligen como que a qué lado se quieren ir, a qué deporte les gusta más, qué les gusta más, que si les gusta hacer nada más ejercicio en su casa, que si les gusta estar más conviviendo con más niños o todo, pues ahí ellos van a escoger, ¿no? Y ahí ya la actividad va a ser un poquito con más intensidad. Ya no tanto como en los otros. Como que deja de ser juego y empieza a ser ya más retadora, ¿no? Exactamente, ya es como un poquito más de intensidad. Ya es una intensidad moderada, intensa, dependiendo de cómo está el niño, de cómo haya estado desde chicos y desde chiquito ya de por sí ya entraba a jugar y así. Pues obviamente de grande pues ya va a aumentar un poquito más la intensidad. La intensidad, ¿verdad? Este, y pues sí, este, también va a ser como muy saludable para él para que disminuya como que en esa parte el sedentarismo, ¿sale? Exacto. Entonces ya saben, amigos, si tú ya lo encauzaste en alguna disciplina que sabes que le gusta, pues entonces conviérteselo en un hábito, ¿verdad? Exactamente. Para que él después, a lo mejor ya sin tu apoyo, ya sin tu supervisión directa, pues se le forme esa idea y pues bueno, la verdad es que a final de cuentas le estás cultivando algo que jamás en su vida le va a hacer daño. El daño a veces viene por la incidencia del mundo, ¿no? Por las malas compañías, por ese daño a veces no se lo puedes evitar o a veces viene por el internet, por el exceso del internet, ¿verdad? Sí, sí. Entonces por eso también, cuando ya empiezas a formar una conciencia de seguimiento y disciplina, pues ya nada más acompáñalo, apóyalo, a lo mejor exige también un poquito el tema financiero, ¿no? O sea, de pagarle un club o un coach o que esté en algún equipo, etcétera, o que vaya a DAS para que entrene. También. Claro, y eso también es importante. La verdad, amigos, o sea, dale un poquito de presupuesto a la salud de tu hijo, pero al deporte de tu hijo. Y eso es bien importante, ¿verdad, Lore? O sea, que la verdad la gente también active, ahora sí, que actives un poquito tu economía en favor de no solamente de darle a tu hijo todo lo que quiere comer, no. O sea, de también concederle espacios de deporte y formarle una disciplina, ¿no, Lore? Sí, así es. Yo creo que la inversión a la salud nunca va a ser mala. Ojalá. Ni nunca van a ser como una pérdida de dinero, ¿no? Entonces siempre es algo positivo, siempre la cuestión hacia la salud es algo que les va a ayudar siempre, ¿no? Toda la vida. Y se te queda toda la vida. Incluso, por ejemplo, a lo mejor te gusta el Zumba y a lo mejor a tu hijo o a tu hija también le gusta bailar. Exactamente. Bueno, pues entonces métanse unas clases de Zumba o pide ahí en DAS que te hagan una clase personalizada de Zumba, te la mandan por video y así tú te pones a activarte con tu hijo o con tu hija, ¿no? Que también es muy padre eso de bailar y activarse físicamente, ¿no? Sí, claro. Les digo, es dependiendo y encontrar qué le gusta a tu hijo, ¿no? No trates de hacerle tu... No forzar. Exactamente. Porque si forzan algo que el niño no quiere, pues para él se le va a hacer como que una regla o algo así y no le va a gustar. Entonces en algún momento va a decir, yo no quiero esto y va a hacer odiarlo en vez de que haga que le guste, pues lo va a odiar. Exacto. Vamos a mandar saludos a quienes nos están mandando saludos en vivo. Carmen Soriano. Carmen, muchísimo gusto, gusto en saludarte. Qué bueno que nos ves. Claudia de la Vega, mi querida Claudia. Saludos. Y a Margarita, Margarita Jiménez. Muchas gracias. Y bueno, ya felicitamos a todas las amigas en su día, ¿verdad? A Carol, Carol, mi querida Carol de Coparmex. Saludos a los amigos de Coparmex. Arriba Coparmex. Y mi querido Javo, Carlos Javier Mondragón. Gracias por tus saludos y un abrazo muy, muy grande. Pues muy bien, Lore. Entonces, a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo y con qué cerramos ese tema? El objetivo es que, digamos, revertir un poquito esta tendencia tan abrumadora de tanto dispositivo y tanta vida en una sola postura, ¿correcto? Sí, claro. Lo que más que nada, evitar el sedentarismo, ¿no? Si lo evitamos desde chiquitos y hacemos un hábito desde chicos y enseñamos que la actividad física es divertida, que te da muchos beneficios y todo, cuando seas grande no te va a costar para nada, ¿no? Lo vas a hacer por gusto porque ya traes algo de, así como lo traes que te tienes que bañar, así se te va a hacer la actividad física, ¿no? De, ah, tengo que hacer hoy algo, ¿no? Tengo que hacer, este, correr, tengo que hacer esto, ¿no? Y no, nada más porque tengo que correr porque, este, porque me tengo que ver bien, ¿no? O sea, simplemente por algo que tú ya traigas y que te guste, que lo hagas como un hábito, un hábito más de tu vida y que eso, pues, a la larga, obviamente, enseñarles a los niños a, este, a hacer actividad física va a reducir esa parte de, de la obesidad, que la verdad, sí, este, pues, estamos en niveles muy grandes en México. Así es. Entonces, este, reducimos eso y al mismo tiempo reducimos que nuestros hijos, al ser grandes, pues, tengan enfermedades, ¿no? Exacto. Entonces, ya sabes, amigos, reduces los riesgos, herédale, en vez de heredarle la casa, el coche o el negocio, que a lo mejor ya lo tienes en mente, pues, también herédale, como le estás heredando, una buena educación, una buena salud. Herédale también buenas costumbres de salud a tus hijos, ¿no? Pues, muchas gracias, Lore, porque, bueno, este tema, la verdad, creo que nos daría para muchísimo, ¿no? Sí. Y, bueno, también traemos otro tema súper importante y que ahora, para que, para los que están haciendo home office y que, bueno, pues, llevan horas y horas y horas y ya llevamos, increíble, pero ya llevamos más de un año encerrados en nuestros, en nuestras, este, casas y, pues, tratando de continuar o darle continuidad a nuestra vida productiva. Entonces, este tema de la higiene postural, platícanos un poquito, Lore, ¿por qué este tema es tan importante? Bueno, este, yo les traje este tema porque la verdad es que últimamente me ha sorprendido la cantidad de gente que se lastima por esta, por esta parte, ¿no? Que presenta una lesión por esta parte. Entonces, yo, este, pues, de repente me marcan y me dicen, oh, es que me duele que los hombros, que la espalda, que ya, este, la cadera no la aguanto. Y ya llego, les hago la revisión y todo. Este, pasas tiempo sentada así todo el día. Hago, este, home office, ¿no? Y yo, ok. Y ya, este, ¿cómo? Pues, les pregunto, ¿no? A la mayoría, ¿qué tal está tu lugar de trabajo? ¿Es un lugar adaptable para que estés todo el día ahí? Este, ¿te paras de repente o así? No, nada. Es una silla, ahí normal de la cocina, o ahí en la cocina estoy, casi pongo la, la lab y todo. Este, o la silla bien incómoda. Hay veces que igual la cantidad de niños que me han llegado, o de niños así de 12 años, 13 años, que parece dar su único problema debería de ser sacar calificaciones o que si se raspó o algo así. Y de repente me dicen, no, es que le duele mucho la espalda. Pues, igual. Órale, o sea, hay niños. En niños, o sea, muy pequeños. Y los chicos y con tracturas impresionantes para un niño de esa edad, ¿no? Entonces, igual que los niños ahí luego están acostados en la cama y con todos, todos chuecos y todo y así. Entonces, siento que esta es una parte muy importante para todas esas, esas personas que pasan trabajando o que tienen que estar en su casa trabajando en frente de una, de una computadora, de su móvil. Yo les, bueno, les traigo como un tipo de recomendaciones para que, este, eviten lesionarse, ¿no? Eviten esos problemas de que de repente ya cuando les duele mucho es cuando van a revisión y no antes. O que hagan cosas para que no pasen esas, este, hasta esos problemas, ¿no? Exacto. Entonces, este. Ese sería el primer punto, que si tienen algún malestar. Exactamente. Háganse revisar. Es decir, si ustedes experimentan con la postura y la cantidad de horas que llevan en este momento, experimentan alguna molestia que comienza a ser persistente, pues háganse revisar. Y obviamente háganse revisar por un fisioterapeuta. Eso es algo muy importante. Y bueno, pues obviamente si se hacen revisar por la fisioterapeuta, pues es mucho mejor. Pero eso es importante. No dejen que una, que una, que un malestar o que una dolencia pueda convertirse en una lesión, ¿correcto? Exactamente. Eso es muy importante, ¿no? Ese es el primer punto. Otra de las cosas es que siempre deben de acondicionar como que su lugar de trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas que yo siempre les digo. Porque, este, les digo, yo luego veo lugares de trabajo y pues muchos no tienen como que una silla bien en la que estar. Hay veces que están en el sillón ni con la computadora, ¿no? Este, en las piernas o así. Hay veces que están, este, les digo, en la, en el comedor, en la, en la silla de, de, de la cocina que es toda bien dura. Que ni siquiera. La de madera, ¿no? Exactamente. Que está, este, no son para nada para que ustedes puedan estar ahí todo el día, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que sí les digo. Acondicionen su lugar. Tal vez si les va a costar ahorita un poquito, pero les va a ayudar bastante a ustedes a que después no estén con esos problemas de que me duele la cadera, ya no puedo ni pararme, ya no puedo agacharme, ya no puedo dormir a veces por el dolor. Que muchas veces ya me han llegado así de que es que ya porque de plano no pueden dormir, llaman a alguien. Y no debe de ser así, ¿no? Tiene que ser antes de que lleguen a esas consecuencias, pero para evitar eso, pues sí, este, traten de invertirle un poquito en esa parte. En el punto de la, de la ambientación y la adecuación del lugar. Eso sí, amigos, y cada vez lo veo, sobre todo, incluso las casas que actualmente ya se están construyendo, digamos, para una nueva generación, lo estamos viendo, que ya están, como que ya tienen zonas adaptadas con una iluminación más adecuada. Para que la gente pueda trabajar, pues no en el comedor, ni en la sala, ni en la cocina, sino en un lugar, este, adecuado. Y pues bueno, a lo mejor en esa silla dura que tienes, pues le tienes que invertir en un buen cojincito. Exactamente, sí. O este, o a lo mejor hasta cambiar un sillón, etcétera, para poder tener una buena postura, ¿no? Sí, exactamente. Es como la segunda parte que, este, que pues yo sí les recomiendo y les digo es de las más importantes, ¿no? Otra parte es que igual deben de activarse. O sea, yo sé que en algún momento les dicen, este, que tienes que estar haciendo algo y que tienes que mandar esto y esto y esto y esto, pero no les quita nada pararse un ratito, tal vez y caminar de ahí a la cocina, regresar y volverse a sentar. O mientras estás, este, sentada, ponerte a hacer estiramientos, que hay muchos estiramientos que puedes hacer sentada. O ponerte de repente a mover las piernas. Sí, exactamente. Tan siquiera cada hora. Por lo menos cada hora. Este, estarte, estarte moviendo, estarte cambiando de la posición que estás, porque una posición que es constante, que es repetitiva, te causa problemas. Todo lo que es repetitivo, este, en algún momento te va a causar una lesión o te va a causar una contractura o te va a causar algo, ¿no? Entonces, esa parte sí, este, denle también un poquito, un poquito de tiempo en el sentido de, de moverse, ¿no? De, de tratar de pararse entre ratos, tan siquiera, este, de tratar de mover las piernas en ratos, de, este, no sé si tienen escalera, tal vez, y subir la escalera y de repente bajarla. Pero algo que su cuerpo, este, cambie de esa posición en la que todo el día está, ¿no? En la que todo el tiempo está. Entonces, ya sabes, el, ahora sí que el segundo, tercero, es que cambies de posición y que te actives un poquito, no quiere decir que te vayas a correr, vengas, te das un baño, no, pero sí que cambies un poquito la posición y que practiques algunas rutinas pequeñas y sencillas de estiramiento, y pues ahora sí para que tu cuerpo por lo menos experimente un movimiento distinto al que tienes todo el día, ¿no? Exactamente. Ok. Y ya, este, bueno, la última que les doy es que traten de cuidar cada postura de su cuerpo, ¿no? Aprendan a saber cómo debe de estar la postura de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay veces que están en la computadora y todos jorobados, todos así. Ándale. O así, por ejemplo, más que nada en las, en los hombres o las personas altas, que por lo general no tienen las cosas como que a su tamaño, o sea, ellos necesitan como que adaptarlo a su tamaño, entonces está la sillita, la mesa y todos así jorobados, ¿no? Entonces, claro que eso les va a causar muchos problemas después en espalda, este, en hombros, tal vez hasta en manos, en toda esa parte, ¿no? Entonces, aprendan a saber, este, qué posiciones debe de tener su cuerpo, el cuello, la espalda, las piernas, también importan en esa parte, este, la cadera, porque luego igual están así como que en la silla y todos así, ¿no? Como que todos embarrados en la silla. Exacto. Y pues tampoco, o sea, tienen que estar en unas posiciones en las que el cuerpo. Siempre es recomendable la espalda recta, ¿correcto? Exactamente, en la que el cuerpo tenga sus segmentos bien puestos, porque para eso cada, cada parte del cuerpo tiene como que, este, sus ángulos en los que debe de ir, ¿no? Para que tenga apoyo, ¿verdad? Exactamente. Sí, había escuchado una vez que nos mencionabas, ahí en clínica que siempre sentarse con la espalda recta, ¿verdad? Que tu monitor, o sea, que no tengas, como dices, que no tengas que estar agachado y que apoyes los pies en el suelo, ¿verdad? Sí, exactamente, porque igual hay veces que también hay muchas, en las mexicanas, exactamente, estamos, hay muchas veces que somos muy chaparritas, Entonces, ni siquiera llegan así nuestros pies al suelo, entonces, estamos ahí casi, casi, eso también es malo, eso también es malo para, este, la parte de la cadera, las piernas, Entonces, a la larga, pues les va a traer problemas, ¿no? Igual, por ejemplo, que hay veces que la computadora la tienen muy abajo, que la tienen muy arriba, o sea, si está muy alta, pues todo el día estar con la cabeza hacia arriba, pues claro que en el cuello van a sentir, este, molestia, ¿no? Si también está muy abajo, todo el día estar así, pues también les va a causar molestias, entonces, Que tiene que estar a la altura de que la vista esté justo enfrente, para que, este, ustedes no tengan que estar como que haciendo movimientos de más, para, este, para, para trabajar, ¿no? Entonces, esa parte sí tienen que tratar de adaptar mucho a su zona, porque sí, este, sí es muy importante, sí es muy importante que tengan, este, las medidas de, en, en su trabajo, ¿no? Que se cuiden, porque pues si ahorita van a estar, tal vez ahorita ya llevamos un año, pero todavía nos falta, entonces, creo que es mejor que ahorita ya empiecen como que aprender un poquito, a saber cómo trabajar para evitar esos problemas. Para evitar problemas, ¿verdad? Vamos a mandar saludos a quienes nos acaban de saludar, mi querido José Morales, de allá de Veracruz, saludos José, nos da mucho gusto que te conectes, Angélica Casados, mi querida amiga, que nos se conecta allá en Puebla, en la zona norte de Puebla, saludos mi querida Angie, este, el Colegio Patria, ah, ya, mi querida Jovita, Jovita, que estés muy bien, saludos hasta toda la comunidad de Tuxpan. Y también le vamos a mandar saludos, Juan Carlos Cabañas, toda familia, es mi familia. Mucho gusto. Saludos familia, los queremos mucho. Y bueno, la verdad es que sí es súper importante que aprendas a corregir esa postura y ahorita puedes evitar lesiones. Entonces, si tienes algún pequeño malestar, si tienes alguna molestia que dices es un poquito recurrente, pues ahí aparecen los teléfonos de Lore y de DAS para que te puedas comunicar con nosotros y te podemos agendar una cita para revisarte tu, todo tu columna y hacerte una, ¿verdad? Hacerte un tratamiento y una terapia pequeña para que te puedas rehabilitar y al mismo tiempo conozcas a detalle cuáles son las formas en las que puedes evitar volverte a lesionar, ¿verdad? Así es, más que nada eso, ¿no? Como que aprender a que, a que tú solito sepas qué posturas o qué cosas dejar de hacer para que no te vuelvas a lesionar, ¿no? Exacto. Último que me preguntaron, la postura, por ejemplo, en el caso del teclado, porque tengo gente que ha tenido tendonitis, entonces la postura del teclado es también más o menos a la misma altura de la mesa, ¿verdad? Sí, de hecho, por ejemplo, todo debe de estar a 90 grados, o sea, por ejemplo, la parte del codo debe de estar a 90 grados, ¿no? Si está más hacia arriba, pues obviamente al hacer esto vas a estar forzando en la muñeca, pues, este, las manos y todo, los dedos también, entonces si está más abajo igual vas a estar como que forzando la parte de este, de arriba, ¿no? Entonces tiene que estar como que todo a 90 para que las manos no hagan ni esto ni esto, o sea, las muñecas no hagan esto ni esto, entonces tiene que estar este, todo como que en una posición neutra, o sea, también la parte de la espalda debe de estar totalmente recargada hacia, hacia su, este, su asiento, que no quede ni separada, ni, ni este, como que la mitad si pega, ni, ni la mitad, no. O sea, le tiene que estar igual a 90 grados, 90 grados a que me refiero, a la cadera con la, con este... Pegadito, ¿no? Exactamente, la cadera tiene que estar como a 90 grados, que quede, que quede completamente bien, o sea, esto... Y rectito, ajá. Exactamente, y los pies, sí se, sí, este, se puede poner por sobre un, este, reposapies, para que esté un poquito como más cómodo, igual eso les va, les va a evitar un poquito de, de, este, de contracturas en la parte de pantorrillas, ¿no? Entonces, igual, los hombros tienen que estar siempre bien rectos, traten de, ¿no?, hacerlos hacia adelante, que estén mucho hacia atrás, o sea, tampoco es estar como que así, ¿no?, sino que en una posición que tú te encuentres relajado, porque también al estar así, tú estás haciendo como una... Fuerza. Ajá, exactamente, estás haciendo una fuerza, y eso después te va a provocar una contractura. Entonces, la cuestión es que aquí, que tú estés todo en su, en sus rangos, este, estables, ¿no?, como que en sus, que no lo forces de más. En una anatomía, ¿verdad?, natural. Exactamente, entonces. Si quieres que te mandemos estos, estos puntos tan importantes que Lore nos compartió aquí, con muchísimo gusto, te los podemos mandar a tu, a tu teléfono, mándanos un WhatsApp, ahí aparece, ya aparece el WhatsApp de Lore, o llámanos a la clínica, para que te los podamos mandar con muchísimo gusto, y te podemos mandar no solamente los tips, sino también los consejos, en esto como menciona, la regla de los 90 grados, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, mi querida Lore, pues muchísimas gracias, y la verdad es que son temas siempre bien interesantes, ya saben que nos traen nuestras especialistas, y bueno, pues la idea, ¿cuál es? La idea es proveerte salud, o sea, que día a día aprendas de ti mismo, para que aquellos errores, que sabes que a lo mejor las regamos en algún momento, los podamos corregir, y acuérdate, el ser humano es la única criatura que puede progresivamente aprender de sus errores, ¿verdad? Exactamente. A veces, creo que el reino animal, y aún así tienen el instinto, ¿no? Lore, muchísimas gracias, la verdad es que estamos, bueno, obviamente, todavía no te me vayas, porque vamos a tocar rápidamente otro tema, y bueno, regresamos, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas, y regresamos. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo, y te invito todos los martes, a las 10 de la mañana, a crear más conciencia, por favor. Aquí, por OM Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos, y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes, a las 10 de la mañana, y todo en la vida llega a ti, con facilidad, gozo y huracán. Soy Lisset Lara, y todos los viernes, a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma, y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, mañanas de Alquimia, por favor. Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, mañanas de Alquimia, por favor. Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, mañanas de Alquimia, por favor. Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, ¿verdad? Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, ¿verdad? Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, ¿verdad? Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, jueves 11 de la mañana, ¿verdad, Lore? Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, ¿verdad? del sistema inmunológico? Pues a final de cuentas el sistema inmunológico es una defensa corporal contra todos los procesos infecciosos o cualquier agente invasor patógeno que pueda afectar tu cuerpo. Ese es básicamente el sistema inmunológico, ¿no? Y eso es algo importante porque tenemos que conocerlo e identificar bien cómo podemos activarlo. ¿Qué órganos o qué es el sistema inmunitario o inmune o inmunológico? Pues básicamente lo componen las adenoides, la médula ósea, los ganglios linfáticos. ¿A dónde tenemos ganglios linfáticos? Bueno, pues los tenemos en nuca, debajo de las axilas, ¿verdad? Detrás de las rodillas. Ahí es donde tenemos, también en la ingle, ¿verdad? Es donde tenemos los puntos linfáticos también que nos ayudan a drenar líquidos de nuestro cuerpo. Los vasos linfáticos, las placas de Peyer y también vaso y timo interactúan. Ni más ni menos que el timo precisamente es el órgano que debajo de tu, debajo de tu tiroides estimula la producción de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos a final de cuentas son los soldados de este sistema. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder activarlo? Bueno, obviamente vas a decir vitamina C, por supuesto. La vitamina C, amigos y amigas, contraria a lo que yo también pensaba hasta hace muchos años, no es necesariamente la que proviene de los cítricos. Si vas a comer algún cítrico, cómetelo con gajo, con todo y fibra, primero que nada. Y segundo, hay otras frutas, por ejemplo, como papaya, guayaba o las berries, que contienen una mayor concentración de vitamina C, ¿correcto? Entonces, eso es importante y si las puedes mezclar con alguna semilla es mucho mejor. Y bueno, ya en el tema de la suplementación y ya por último, te vamos a mostrar uno de los productos que tenemos de reciente lanzamiento. Este producto es maravilloso, precisamente se llama FORCE, porque activa el sistema inmune, es decir, es una concentración de antioxidantes con muy alto grado de digestibilidad. ¿Qué significa? Que tu cuerpo los procesa y los metaboliza en FA. Y sobre todo cuando ya tenemos más de 40 años. Bueno, tú no tienes ese problema, Lore, pero yo ya lo tengo un poquito encima. Entonces, es auxiliar en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Precisamente los antioxidantes te ayudan a eso, a ralentizar, es decir, a desacelerar el proceso de envejecimiento de tus células. Contrarresta también los efectos. Ojo, si tú eres fumador y pues bueno, también estás dispuesto a hacer algo para componer ese tema, también te ayuda a contrarrestar los efectos del tabaco e inhibe el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori, que eso es muy importante para combatir temas de úlceras, digestivos e incluso mal aliento. Entonces, amigos y amigas, ya lo saben, hablen para que ahora sí que si nos si nos comentan que lo vieron en este programa en DAS, pues con muchísimo gusto les vamos a hacer un descuento especial. Pero lo más importante es que también, si puedes, date tiempo para ir a DAS, para que te hagas un bioelectro y podamos medir cómo se está desempeñando tu sistema inmunológico y todos los demás sistemas del cuerpo. Entonces, ahí está el teléfono. Amigos y amigas que nos escuchan, si quieres alguna consulta también, ahí están los teléfonos en pantalla, o si no, veintidós doce seis siete cero ocho ochenta y cinco, te esperamos con mucho gusto. Mi querida Lore. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, nos da mucho gusto que siempre nos traes consejos súper útiles y vamos a mandarle esta información a quienes la soliciten. Un saludo a mi querido Roberto, Roberto Velázquez de Tower Running México. Ya tenemos que hacer una carrera vertical aquí en Puebla, urge hacerla. Cuídate mucho. Estemos muy bien. Saludos amigos, que tengan buen día. Hasta luego. DAS. Deporte, Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. La postura